Hay veces que no encuentro, no encuentro nada que decir Y el mundo es nuevo para mí Me pierdo y desconecto, me voy en sueños hasta ti Y en el silencio descubrí Que aunque no puedas verme por aquí Te esperaré a mil kilómetros y así Tal vez te encuentre donde vayas Y si tendremos la oportunidad Te buscaré en una bola de cristal Y así te encuentre donde estabas Y puede ser que todo esté al revés Y el tiempo nos parezca una ilusión que nos divide Debes saber que nada es como ayer No tienes que temer que soy... ¡Gracias!